Un nuevo ciclo que empieza, muy contentos indudablemente, no solamente por la concurrencia que estamos viendo en este momento, sino también por un poco la marcha de las inscripciones. Hoy estamos aproximadamente entre pre-inscriptos, quienes son los que presentan las fichas y los aspirantes, que son una vez que pasan de pre-inscripto a aspirantes, una vez que presentan la documentación, estamos aproximadamente en 4.900 estudiantes. Cosa que realmente es muy alentador. El año pasado, a esta misma fecha, estábamos con un número de 4.000, o sea que estamos por encima de 900 estudiantes que están ahí latentes para cursar las carreras de la universidad. Así que bueno, estamos muy contentos por eso. Y en este acto de bienvenida, ¿qué cuestiones se refuerzan? ¿Cuál es el mensaje que se le quiere dar a los chicos? No, no, fundamentalmente hacer un acto oficial de bienvenida a los estudiantes. En ese acto vamos a brindar la palabra a quien es, o sea, yo por un lado, los estudiantes de la federación universitaria por el otro, y después hemos invitado a cada uno de los decanos y las decanas a que puedan expresar también y dar un saludo y bienvenida a los estudiantes. ¿Cómo se ha organizado el ingreso, todas las actividades con las cinco facultades? Bueno, cada facultad tiene su propia organización, de la cual el ingreso está descentralizado en ese sentido. Cada facultad organiza el ingreso en función de, bueno, de sus propias decisiones. Por ejemplo, el caso de la Facultad de Ciencias Económicas no comienza hoy, comienza en el próximo lunes y el resto de las facultades dan inicio a las actividades hoy mismo. Si nos referíamos al número de inscriptos, hay muchos chicos de distintos puntos del país que han elegido nuestra universidad. Sí, en general no tengo ese dato en estos momentos, pero en general la Universidad Nacional de Río Cuarto nuclea estudiantes del centro sur de la provincia y después hay una fuerte afluencia de estudiantes que vienen del noroeste argentino, de la región de Cuyo, del sur de la provincia de Santa Fe, de La Pampa, de San Luis, y después de otros lugares, otros puntos del país también. Por último, profesor, recordar que quedan días para completar el trámite de inscripción. Sí, sí, tenemos toda esta semana hasta el viernes para que aquellos interesados a cursar carreras en la universidad puedan hacerlo a través de la página web de la universidad. Y bueno, después tenemos tiempo hasta el 28 para presentar la documentación. O sea, los estudiantes tienen tiempo hasta el 28 de febrero para poder regularizar la situación y pasar a la categoría de aspirantes a través de la presentación de toda la documentación.